Sí, nos trasladamos a Berazategui porque dos personas fueron detenidas por el caso del asesinato de Yanela Medina allí en esa localidad. Por eso estamos en comunicación con Antonio del Grecos, que es periodista del lugar. Antonio, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Saludos a toda tu teleaudiencia. Y bueno, un poco conmocionado todavía por este caso que es poco habitual y por suerte no se ha dado en la comunidad de Berazategui hace muchos años. Así que todo el barrio está convulsionado. Ayer se montó una especie de santuario frente a la casa donde los vecinos se acercaron para poner una vela, una carta, una bandera, una pancarta pidiendo justicia por Yanela y también pidiendo el esclarecimiento definitivo. Si bien hay dos detenidos, todavía no se sabe a ciencia cierta si son los responsables, finalmente los autores del crimen. Sí, Antonio, nos podés ir describiendo porque están conociendo datos que a uno le causan conmoción, le causan indignación, digamos. Se van conociendo detalles acerca de qué fue lo que le pasó a Yanela. Sí, vos sabés que Yanela, por el testimonio de los vecinos, dice que era una nena muy educada, que era muy amable, que la conocían en el barrio todos los vecinos porque ayudaba a su madre en la venta de productos de cosmética. Ella los iba a llevar habitualmente a algunos de sus vecinos en el barrio. Generalmente la acompañaba una hermana mayor, me contaban ayer los vecinos, pero bueno, justamente el domingo de su desaparición fue sola. Eran dos cuartas las que separaban a Yanela de su hogar hasta el lugar donde tenía que entregarle producto a una vecina. Nunca llegó, en algunos medios dijeron que no había vuelto, pero en realidad nunca llegó a entregar ese producto y desapareció. Pero a partir de ahí, bueno, hubo un rastrillaje muy intenso, la gente misma, los mismos vecinos, a través de las redes sociales, publicaron su foto, hicieron volantes y realmente se movilizaron muy fuertemente, tratando de localizarla. Y bueno, lamentablemente ni siquiera con la policía, porque se habló también de que estuvo pidiendo algún tipo de ayuda en constitución, en retiro, pudo ser localizada hasta que, bueno, apareció en algún testimonio de un atestigo donde se relata que la chica se habría ido de su casa por alguna diferencia. Ayer los vecinos preferían no hablar del tema porque dijo, bueno, eso era del duelo, más adelante vamos a hablar, pero bueno, trascendió que había habido alguna diferencia de la nena con sus padres, que alguien la habría convencido para ausentarse de su hogar, tal vez con la intención de volver a los pocos días, pero lo cierto es que esto no ocurrió y que, bueno, finalmente y después de deambular por la zona de retiro, habría vuelto en tren hasta Quilmes y había la zona de la ribera de Quilmes, allí habría estado con algunos sujetos. Algunos dicen que uno de ellos la conocía, esto todavía no está confirmado, pero lo cierto es que, bueno, estos sujetos fueron los que compartieron alguna cena con ellas, algún alimento, desde ahí no se sabe absolutamente más nada, ahí se pierde totalmente la posibilidad de saber qué pasó, las pericias marcan las claras que la chica, lamentablemente, fue violada, ultrajada, golpeada, y sinceramente, más detalles serían absolutamente escabrosos, sino creo que abundarían mucho en la resolución del caso. Sí se sabe, obviamente, que fue ultimada y que no murió por inmersión, es decir, que no murió ahogada en el río, sino que cuando la colocaron en la bolsa de nylon en la que apareció, ya estaba muerta, aparentemente porque se había sido desangrada. Antonio, ¿qué se sabe de estos dos sujetos que fueron detenidos de 19 y de 21 años? Se sabe que en principio habrían estado en la noche que compartieron el almuerzo, perdón, la cena o el alimento, en la zona del río de Quilmes, aparentemente habrían sido cuatro los que estuvieron en ese momento con Yanela, fueron los últimos que la vieron, por eso tampoco está aún determinado si fueron estos dos detenidos los autores materiales del crimen, y los otros dos están prófugos, están haciendo investigaciones para saber dónde localizarlos, pero te puedo asegurar que la gente también está pendiente, junto con la familia, de la resolución del caso porque quieren los verdaderos culpables, no quieren que este caso quede en el olvido. Las madres del barrio están pendientes no solamente por Yanela, sino están atemorizadas por sus hijos también, porque iba ese barrio con el barrio Santa María de Grazategui, junto con un barrio lindero que se llama el barrio El Chelín, hay muchos chicos y las madres nos decían, no vamos a poder dejar salir nuestros chicos a la vereda, por temor a que pase lo que pasó. Un domingo a las 10 de la mañana, una nena de 11 años que fue levantada de la calle, y bueno, con el final que todos conocemos. Es un barrio donde se sienten inseguros, más allá de este hecho que ya traspasa cualquier situación de inseguridad, ¿no es cierto? Pero ¿cómo viven ahí habitualmente? Bueno, mirá, ayer los vecinos me comentaban, bastante indignados, en su disidencia, con algún comentario que salió publicado en algún canal de televisión nacional, porque según ellos el barrio no es un antro, tiene problemas de inseguridad como cualquier barrio, como el centro, como la periferia, pero bueno, ayer lamentablemente muchos hicieron foco en que la droga se había apoderado del barrio, de que los chicos eran producto de víctimas del Paco, y te puedo asegurar que, por lo que yo pude ver y hablar con los vecinos, los problemas de inseguridad son comunes a todo el conurbano y a todo el país, y bueno, lamentablemente tuvo desenlace por una situación que se generó. Es más, los delincuentes aparentemente, los que están detenidos, los imputados, son de Florencio Varela, ni siquiera son del barrio. Así que bueno, evidentemente los vecinos no coincidían con una visión apocalíptica de que el barrio era el problema o el foco de la delincuencia de todo el distrito. Así que en definitiva, ellos descartaban que el barrio tuviera los problemas de seguridad que algunos amigos señalaron. Bien, Antonio, bueno, muchísimas gracias por el contacto con QM Noticias, y seguimos de cerca en todas las novedades y todo lo que vaya pasando con el caso de Yanela Medina. A tus órdenes y gracias por tu comunicación. Muchísimas gracias. Ahí estaba Antonio, entonces, del Greco, periodista de Berazategui, con las novedades, con estos dos detenidos por el caso de la violación y muerte de Yanela Medina en Berazategui.